Buenas noches, querido público presente. Mi nombre es Marlene Storro. Tengo 16 años de edad. Curso en primer grado de la educación media en el Instituto Pablo Duarte de nuestro municipio de Anunción. Aprovecho esta hermosa ocasión para darle las gracias a todas las personas que me motivaron, de una manera u otra, a participar de nuestras vidas patronales en honor a nuestro patrón San Antonio de Paula. Muchísimas gracias. Que se siente el aplauso y la motivación para nuestra primera candidata. Recibimos con un gran fuerte aplauso a nuestra segunda candidata. Muy buenas noches, vengan todos ustedes. Mi nombre es Darida María Espinal. Tengo 17 años de edad. Hija de los señores Juan Ramón Espinal y Mila Dispares. Actualmente cruzando el primer grado del bachiller en nuestro liceo Juan Pablo Duarte. Para mí es un placer estar aquí cumpliendo uno de mis anhelados sueños. Que es ser candidata a esta fiesta patronal de San Antonio de Paula 2014. Muchísimas gracias a todos mis públicos. Que nos acompañen esta hermosa noche tan especial. Mi nombre es Javier Rodríguez. Mi nombre es Javier Rodríguez. Tengo 16 años de edad. Soy hija de la señora Isabel Rodríguez y el señor amigo Antonio Ureña. Actualmente curso el segundo grado en el liceo Juan Pablo Duarte de nuestro municipio de emoción. En esta noche quiero darme las gracias ante todo a Dios y a todas aquellas personas que me han motivado a ser parte de este hermoso certamen y participar en nuestros patronales San Antonio de Paula 2014. Para mí es más que un honor estar en representación de nuestra cultura y nuestras patronales San Antonio de Paula. Muchas gracias. Ahora sí, ahora se siente la energía para nuestras tres candidatas, pero falta una. Un fuerte aplauso para nuestra última candidata. Muy buenas noches a todos ustedes, querido público presente. Mi nombre es Melina Pérez. Tengo 11 años de edad. Ando a hermano de Cusco, tercero de bachilleros. En el señor Juan Pablo Duarte de nuestro municipio de emoción. Mis padres son los señores de Sandra Peralta y Juan de la Cruz Pérez. Agradezco primeramente a Dios y luego a las personas que me han apoyado a participar en estas fiestas patronales San Antonio de Paula 2014. Muchas gracias. Gracias.